El jefe de la oficina asesora jurídica del municipio de Tuluá se refirió a su intervención ante el Consejo donde respondió un cuestionario referente a las demandas que cursan contra la administración municipal. Estuvimos atendiendo el llamado del control político realizado por el Honorable Consejo Municipal en la cual estuvimos respondiendo un cuestionario que ya con antelación nos habían remitido concretamente referente a las demandas que cursan actualmente en contra del municipio de Tuluá. Entonces, básicamente se trató fue de dar cifras referente a los medios de control y demás demandas que cursan actualmente en contra del municipio en los diferentes estados judiciales como son los juzgados administrativos de Guadalajara de Buga, el Tribunal Contención Administrativo del Valle del Cauca y en el Consejo de Estado, donde básicamente se les socializó a los señores concejales que existen un importante número de demandas en contra del municipio en los cuales el suscrito y la oficina de sobra jurídica asiste de manera puntual a las diferentes audiencias que se programan en esos medios de control llevando a cabo la representación judicial del municipio y en la cual se hace de manera organizada y conjunta con los demás trabajadores de la oficina de sobra jurídica la defensa como tal del municipio en procura de que tenga una buena representación y de obtener sentencia favorable a los intereses del municipio. Básicamente, los interrogantes tenían que ver con la probabilidad de pérdida o de ganancia del municipio en cada uno de esos medios de control, es decir, cómo podía medirse si el municipio iba a perder o a ganar en un momento dado esas contiendas judiciales. Entonces, básicamente se les explicó que de conformidad con algunas directrices que ha fijado la Contaduría General de la Nación establecen unas obligaciones que son probables, de pérdida probable, unas de pérdida posible y unas de pérdida remota. Entonces, en ese ejercicio lo que hace la oficina asesora jurídica es que cada que ingresa una demanda notificada al municipio se hace la primera evaluación de si en ese proceso se puede tener una eventual sentencia de pérdida probable, posible o remota donde la probabilidad probable, valga la redundancia, hace mención a aquellos casos en los cuales el municipio tiene un alto margen de obtener sentencia desfavorable, en los que la probabilidad posible es aquella en el cual ese margen se reduce un poco, de tal manera que es un poco difícil descifrar si se va a tener sentencia favorable o desfavorable y en la obligación remota, como el nombre lo dice, son aquellos casos en los cuales a concepto de la oficina asesora jurídica no se va a obtener sentencia desfavorable a los intereses del municipio. ¿Todo eso para qué? Para trabajar de la mano con la Secretaría de Hacienda porque cada proceso que tenga un nivel de pérdida probable o posible representa que deba hacerse una apreciación contable una apreciación, una aprobación financiera por parte de la Secretaría de Hacienda mientras que en los de obligación remota no es necesario que se haga ningún tipo de aprobacionamiento entonces básicamente eso es lo que hace la oficina asesora jurídica de cara a la valoración de las contingencias o pasivos contingentes y ya con posterioridad se hace, como te decía al comienzo, el acompañamiento en cada proceso y realizando siempre la defensa técnica mejor para los intereses del municipio. Bueno, actualmente tenemos demandas en contra del municipio por reparación directa, por algunas faltas de señalización vial que alegan de pronto los ciudadanos, sin embargo en el transcurso del proceso se ha logrado demostrar a través de las pruebas testimoniales que no se debió a una falta de señalización sino muy seguramente a un eximente de responsabilidad, como es la culpa exclusiva de la víctima o el hecho determinante de un tercero. Entonces básicamente es ese ejercicio el que hace la oficina asesora jurídica con base en las pruebas que se tramitan en audiencia pública ante los diferentes jueces de lo contencioso administrativo. Es por citar un ejemplo. Y existen también otros casos, como por ejemplo las acciones de desnulidad de establecimiento del derecho en los cuales se atacan actos administrativos que en un momento dado profiere la administración municipal a través de sus respectivas secretarías, en los cuales el municipio ha logrado demostrar ante los jueces que esos actos administrativos son expedidos con el lleno de requisitos legales, es decir, con motivación por parte del funcionario competente y respetando siempre las directrices que sobre el particular establece el código administrativo y de lo contencioso administrativo CEPAC. ¡Gracias!